La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, ABOI, ha organizado una verbena para el próximo sábado en el Mercado Agroalimentario de Coen, para recaudar fondos. En la fiesta habrá servicio de barra, actuaciones, talleres, espectáculos infantiles y ambiente para todos los públicos. A las dos comenzarán las actuaciones y se sucederán hasta el cierre, con la rondalla de Huertas Viejas, Alicia Pavón y Miguel Gil, Lara Rivero, el Grupo Municipal de Danza Sestoraque, DJ Paco Patilla y Mr. Mike Knighter. Aula 16, el mago Alexi Carrero Ramírez, saca risas y de vuelta. La organización tiene a la venta tiques de consumición y autocares Macías, colaborará con el transporte que estará disponible desde la parada de autobús, de 1 a 5 de la tarde y de 8 a 12 de la noche y la entrada es gratuita.